De la florella más hermosa, esa eres tú mi linda rosa. De la florella más hermosa, esa eres tú mi linda rosa. De la florella más hermosa, esa eres tú mi linda rosa. De la florella más hermosa, esa eres tú mi linda rosa. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres. Rosa, tú eres la diosa, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. 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 Rosa, qué linda eres tú.